Mi avión, te quiero a la vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así, te quiero con ternura, con hilda, con locura, solo vivo para ti, yo te sé siempre bien, pues para mí quiero mejor. La buena nita breve, me confío y me enamoró, mi voz igual es que un niño, te pide con cariño, me la mía más amé. ¿Qué, no está buena la cachai? Sí. ¿Ya va la cositia? ¿Ya va la cositia? No pareces tú. ¿No es verdad? ¿Se quema encima carilla? Saluda, Ramoncito. ¿Eh? ¿Eh? Hay que ver cómo me gusta a mí este plano. Vamos a enseñarnos una cosa, estrenamos este nuevo vídeo, bienvenidos, vamos a la plaza del untamiento, ahora veréis, vamos. Bueno, pues nada, ya estáis viendo aquí, estamos aquí con la lira de Chester. Bueno, hoy ensayamos aquí, igual es el próximo día, como es un ensayo general, vamos, pero el próximo día no sé si estará el escenario opuesto. Bueno, vamos al ensayo de los bailables, un ensayo general, porque tenemos una sorpresa, jejeje, ya he dicho bailables, me parece que ya he hecho un poco de spoiler. ¿Encontraremos directamente los reforotros? ¡Vamos! 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 Bueno, pues el ensayo general de los bailables vamos a cantar un par de canciones. Bueno, yo voy a cantar una canción y otro. Pero vamos a ir con un repertorio y va a estar muy chulo. ¡Lo vamos a ver en un flip-flop! ¡Vamos! ¡Cómo ha cambiado, eh! Bueno, estamos con un pase técnico antes de que empiecen los bailables. Ahora mismo nos subiremos ahí. Ahí que antes veíamos a las orquestas tocar y esto y lo otro. Y a un concierto bueno. Ahora vamos a subir nosotros. Formar parte de los conciertos. Bueno, te digo, esto es un ensayo. Ahora, luego, hay que ir más bonito que lo que vamos a hablar. Voy un poco a friki. ¡Vamos! 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 Bueno, pues ya se acerca la hora de los bailables. Todo está tranquilo, entre comillas. Todo está tranquilo, entre comillas. Aquí no hay que... Nada, pero es bueno. ¿Cómo los músicos para ahí? ¿Cómo los músicos para ahí? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado o no? Mucho, mucho. Bueno, bueno. Como tenéis las chiles también. Bueno, pues nada. Vamos a ver por aquí cómo vamos. Mira otro por aquí, eh. Bueno, ya, cuando digan la hora... Bueno, cuantas que vengan las jóvenes de la Vendimia 23. Va el momento estelar. Bueno, pues ya han llegado los monjos de la Vendimia 23. Que preparados para bailar. Ram, se pondrán a bailar cuando cantemos y nos venimos. Miren ese jovia, eh. ¡Qué jovios! ¡Qué jovios! ¿Habéis ensayada para bailar? No. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué jovies! ¡No bailes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, ahora sí, vamos a cantar. Que ya está todo el mundo preparado. Ahora su vida. Ahora su vida. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Buenas noches. Buenas noches. ¿A tu marido? Sí, sí. ¿A tu marido? Sí, sí. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 No, esto ya parece una fiesta ya. Pues yo mismo no lo entiendo con mi propio corazón. Flajando las bravas, picación desesperada de la elasticación. Te quiero, de mi vida, de mi noche y día, requerido nunca más de ti. Te quiero con ternura, con vida con locura, no vivo para ti, yo te sé de siempre, pues para mi ser amor, y si te haré, no tu vienes, y en tu amor. Si te haré, no tu vienes, y en tu amor, y si te haré, no tu vienes, y en tu amor. ¡Bravo! 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 ¡Porque te quiero! ¡Te quiero, te quiero! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Te quiero, te quiero! Y hasta el fin te querré. ¡Bravo! 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 Me quiero con te hierbas. ¡Denilo con locura! ¡Solo vivo para ti! ¡Mir te C 미리 sin ti! Pues para mi quiero yo. Y sin la bend to'm viendo, ¡BIÉL enthusiasts! Mi voz igual que un niño, te quede con cariño en mi roja, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te quedé. Y hasta el fin. 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 Y hasta el fin.